Canciones del Maestreso Se equivocó, señor cantinero Porque esta vez ya más copas no quiero Lo que necesito es volverla a mirar He decidido salir a buscarla Al cabo que ya sé dónde encontrarla Para convencerla que conmigo vuelva Entre tantas noches quedarse esperando Que regresara y yo seguía tomando Desesperada con otro se marchó Quiero decirle, señor cantinero Que antes que el vicio, primero la quiero Que si me perdona, le juro cambiar Quiero decirle, señor cantinero Que me acepto y yo le perdono primero Que de su abandono me voy a olvidar Aquí están los nuevos Santa Rosa Bando no no De mi compa Ernesto Soto Y el compa Fali De tantas noches quedarse esperando Que regresara y yo seguía tomando Desesperada con otro se marchó Desesperada con otro se marchó Quiero decirle, señor cantinero Y antes que el vicio, primero la quiero Que si me perdona, le juro cambiar Quiero decirle, señor cantinero Que me acepto y yo le perdono primero Que de su abandono me voy a olvidar Quiero decirle, señor cantinero ¡Gracias!